¿Cómo puedo tomar ciertos retos en la vida y salir adelante? ¿Cómo me puedo seguir reinventando como mujer, como profesional? ¿Cómo puedo seguir disfrutando la vida, el trabajo? Uno de los seres humanos más hermosos de la farándula hispana, Adamari López, ¿cómo estás? Un placer para mí verte de verdad. Claro, igual para mí saludarte siempre me da muchísimo gusto y me pone una sonrisita en mi boca cuando te veo, así que gracias por la entrevista y gracias por esa introducción que me hiciste. No, a ti, de verdad, yo para mí, el honor es mío, el placer es mío. Mira, Adamari, yo con la primera temporada de Quien Caerá, yo me mataba de la risa porque yo decía, a ver, Adamari es tan competitiva que cuando siente, porque yo sé que te encantan este tipo de juegos. Quiero ayudarlos, quiero ayudarlos a que me den la contestación. Entonces, me da risa cuando ves que no encuentran la palabra y tú, a veces me regañaban, nosotros no tenemos un prompter, nosotros simplemente, yo sé la introducción del show y lo demás que se va dando es de manera natural. Entonces, cuando yo trataba de ayudarlos y me decían por el oído, que no es un programa de, porque entonces a veces yo le hacía como señas o quería como mímicas, ¿no? Y entonces me decían, no es un programa de mímicas, no lo puedes ayudar más, no les des más pistas. Mira, Laia. Saluda, Clary. Hola. Hola, hermosa. Dios te bendiga. Qué guapa te ves. Gracias. Ahí se puso los tenis y se va a patinar por toda la caja. Yo sigo con mi entrevista. Entonces, me regañaban porque yo quería ayudarlos a veces de más y me regañaban, pero yo creo que es tan divertido y es tan bueno el programa que me llena de muchísima satisfacción que tengamos una segunda temporada. Y me da más satisfacción que en esta segunda temporada haya más dinero, porque eso quiere decir que los participantes se pueden llevar muchísimo más. Y pues a mí me da gusto que la gente reúna platita para lo que sea que quiera. Ahora, ¿cómo te has organizado para dejar tu casita por todo el tiempo? Que tienes que irte para grabar. ¿Cómo va a ser esta dinámica? Porque yo sé que tú eres una mamá presente, una mamá que le gusta tenerlo todo bonito, porque no voy a decir controladora, porque no se trata de eso. Es tu hija, es tu casa, es tu hogar. Entonces, ¿cómo te has organizado en ese sentido? Voy a decir que me gusta tener una estructura en la casa. Voy a utilizar la palabra estructura, para no usar controladora, que también soy un poco. Pero sí me gusta tener una estructura y me gusta que la niña sepa qué va a pasar. Pienso que eso también le da una formación a ella y le da una seguridad de saber que cuando yo no estoy, las cosas están organizadas y no está todo fuera de control. Y eso yo creo que le da estabilidad. Entonces, sí, es a veces complicado y difícil. Tengo la dicha y la fortuna de que mis dos hermanas vienen a quedarse con Alaya y tengo una señora que trabaja en mi casa, que Alaya quiere muchísimo y que confiamos muchísimo en ella. Entonces, se van a dividir las tareas entre las tres para poder llevarla a la escuela, que la casa siga manteniéndose en orden, que pueda ir a sus actividades extracurriculares, que me la pueden ayudar para estar segura de que las asignaciones y todas las tareas las tiene bien hechas y para que también siga teniendo la vida social que Alaya tiene, que tiene sus amigos, que tiene sus actividades de cumpleaños. Yo siempre he estado pendiente la vez pasada que fui desde Uruguay, hacía asignaciones, la levantaba por la mañana, la acostaba por la noche, pero también Alaya tiene su papá. Entonces, su papá también está muy pendiente de ella y está presente. Y también tiene actividades de trabajo que hacer y también tiene oportunidades en las que no puede estar con ella. Pero formamos un equipo y los dos estamos al pendiente de todas las cosas que Alaya necesite para que ella emocionalmente y físicamente esté bien. Esto es algo de las muchas cosas que me gusta que tú representas. Eres una mamá trabajadora y como tal, con tu esfuerzo, con tu trabajo, demuestra que se puede, que podemos hacerlo, porque a veces nosotras como que nos limitamos mucho. Ahora, la vida misma también a veces nos pone límites y trabas que vamos sobrellevando, eso lo tengo claro. Ahora, cuando yo me pongo a pensar en el concepto de quién caerá y de cómo se puede uno preparar para algo así, porque yo digo, bueno, hay que leer más, ampliar el vocabulario, empezar a entrenar con sinónimos, antónimos o lo que sea. Pero tú, ¿qué dices? ¿Cómo crees que alguien se puede preparar para este reto? Leyendo mucho, leyendo mucho, preparándose, pero también dentro de la estructura del programa, bien para tener conocimiento y poder dar a lo mejor un datito extra de algo que estemos preguntando y que sea un dato que aporte, pero que tampoco sea aburrido dar una cátedra de algo que estemos hablando. Pero sí, sí estar preparada para todas esas cosas que se pueden presentar dentro del programa y que puedan ayudar a los participantes a poder darme una respuesta correcta. Pero si yo no estoy preparada y yo no sé qué decirles, pues ellos tampoco, o sea, no los voy a poder ayudar. Te decía, tampoco hay un prompter. Yo sé la dinámica del programa, cómo es la entrada, cómo es la salida y cómo presento cada uno de los retos que ellos van a estar enfrentando. Pero lo que sale alrededor de la plática que tenga el participante, de las cosas que le gusten hacer, los pies que me dan para poder echarle broma, sacarle partido a lo que me hayan comentado y recordarlo. Además, a medida que van pasando los shows, pues va de parte de uno. Entonces es estar pendiente, estar enfocado. También dormir es importante para poder estar lista para estar mentalmente activa en cada uno de los shows. Y leer, 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 leer. Ah, Mari, ¿y cómo va a ser este tiempo, por ejemplo, para desiguales? Porque tú tienes la bendición, tienes la dicha de que tu talento te permita estar en ambas producciones, ¿no? Y que sea requerida en ambas. Entonces, ¿cómo va a ser este proceso mientras tú no estés? Estoy agradecida con las dos partes. Con Televisión y Visión, como empresa que me requiere para este proyecto que se va a pasar por Unimás, nuevamente en esta segunda temporada. Pero también muy agradecida con We Love Entertainment, Carlos Mesbert y mis compañeras, que me dan también la oportunidad de hacer este otro proyecto, guardarme el espacito para poder regresar a este mismo proyecto y seguir al frente del público diariamente, buscando nuevas mujeres que van a dar también su opinión y que van a expresarse dentro del programa para sustituirme mientras yo estoy en el programa. Pero el agradecimiento es para las dos empresas, para el público que me apoya en los dos proyectos y que deseo que sigan apoyando, obviamente, los dos para poder que tenga sentido lo que estoy haciendo. Y perdón, yo me permito hacerte la pregunta porque ya sabes que cuando Adamari está o no está, sobre todo cuando no está, empiezan que, ¿y qué dónde está? Y que se fue para allá, y que se fue para acá. Entonces, para quitar este tipo de rumores, yo prefiero hacerte la pregunta directamente porque además siento que a mí me gusta mucho la oportunidad que tenemos de ver estas dos partes de Adamari. O sea, ¿Quién caerá? Permite verte súper divertida, súper relajada, abandonada a la situación, conviviendo, compartiendo, casi que queriendo ser la que está contituyendo a veces. Y en desiguales, pues, ver esta parte de la mujer que se permite abrirse a emociones, a opinar, a criticar, y que siento que es eso, o sea, eres una mujer integral. O sea, una cosa no quita la otra. Por eso me gusta mucho que estés en ambos proyectos. ¿Cómo se siente Adamari eso? A mí también, a mí también me gustó. Yo siento, como te digo, a veces no hay mal que por bien no venga. Cuando uno piensa que se cierran unas puertas, se abren otras que te hacen crecer más y que te hacen probarte de que eres capaz. Entonces me encanta ver cómo puedo tomar ciertos retos en la vida y salir adelante. Cómo me puedo seguir reinventando como mujer, como profesional. Cómo puedo seguir disfrutando la vida, el trabajo. Creo que todavía me siento joven para poder hacer todo este tipo de trabajo. En algún futuro también me vuelvo a visualizar y me he visualizado siempre también, volviendo a proyectos dramáticos. O sea, creo que mi vida laboral todavía está muy joven y que mientras la salud me acompañe y el público me apoye y las empresas me dejen tener un espacio, yo voy a estar feliz de seguir hacia adelante, de seguir disfrutando cada uno de los proyectos que hago y entregándome al 200%. No, pero igual, eso yo creo que todos los que te conocemos o hemos seguido tu carrera o hemos tenido la oportunidad de conversar contigo, lo damos por sentado porque para mí, por ejemplo, el nombre de Adamari López en un proyecto es sinónimo de éxito porque la gente gusta mucho de ti. Tú realmente conectas con la gente. Y yo lo agradezco, Clary. Yo no siento que mi nombre es sinónimo de éxito, sino sinónimo para mí de compromiso. Si tiene éxito o no, siempre me gusta que tengan éxito, claro. Pero yo voy con amor, yo voy con disciplina, mi trabajo, yo voy con entrega, yo voy a disfrutar lo que hago y hacerlo bien. Y si eso significa éxito, pues buenísimo. Pues porque yo voy a donde quiera que vaya, aunque sea un papel corto en una novela, para mí es un protagónico, es un proyecto, es mi momento y no lo hago chiquito. O sea, para mí es grande, para mí es una entrega total y quiero que así lo perciba el público. Y yo creo que a lo mejor ese compromiso de la gente es lo que hace que la gente me dé un espacito para ver algo que yo hago. Voy a estar, para que sepas, voy a estar desde, yo me voy el 21, después de hacer desiguales, regreso, espero regresar el 30 de septiembre, eso queda el lunes, o sea, el 30 y creo que eso, yo regreso a las 3, 4 de la mañana y ya le dije a mi jefe, yo voy, me baño a mi casa y me vengo a trabajar. Yo no quiero faltar ni un solo día desde el momento en que regrese. Así que así de entregada soy, así es como me gusta hacer las cosas y quiero aprovechar la oportunidad, todas las que me den. No, y ¿sabes qué? Yo sé que ya no tengo tiempo para una pregunta. Sí, sí tienes, yo te lo doy. Te amo, pero no voy a hacerte una pregunta, sino que voy a decirte algo con todo el cariño y la humildad del mundo. Yo siento que justamente tu nombre es así de válido, de importante y de honorable, justamente por la humildad con la que siempre haces todo con grandeza. Y creo que a veces esas son las enseñanzas que a muchos se les han olvidado en el día de hoy y que por estar persiguiendo lo más grande rechazan aquello que siempre va a ser importante. No hay papel pequeño, no hay trabajo que valga menos y creo que justamente, como te repito, esa es la grandeza de Adamari López y creo que es digno de decirlo, de admirarlo y de respetarlo porque no voy a decir nombres, pero no todo el mundo es así y lo sabemos. Entonces yo de ti lo agradezco, lo destaco y lo resalto. Muchas gracias Adamari. Te quiero mi Clary, gracias. Yo también. Vengo de una familia disciplinada, de un papá de campo que me enseñó lo que es disfrutar el trabajo y honrar el trabajo. No doy nada por sentado, cada proyecto nuevo es un nuevo inicio, empezar de cero, trabajar, construir, tener fe, ser positiva, entregarlo todo. A eso es a lo que yo voy, a que cada proyecto, siempre, desde que comience, hasta que termine, no dé nada por sentado. Voy a trabajarlo de principio a fin con alma y corazón. Muchas gracias Adamari. Que Dios te bendiga y ojalá nos veamos pronto. Ojalá que sí, ojalá que coincidamos nuevamente. Me encanta verte, escuchar tus opiniones en cada uno de los proyectos que hay en la televisión y que tú destacas y que opinas sobre ellos. Siempre aprendiendo, siempre apoyando y siempre mandándote besos. Muchas gracias Adamari. Dios te bendiga. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.